En Colombia, cerca del 40% de la población urbana vive o trabaja en una propiedad horizontal. Según estudios de Fede Lonjas, estas propiedades son conjuntos residenciales, complejos de oficinas, centros comerciales y edificios, entre otros. El país se ha transformado de vivir en viviendas unifamiliares a comenzar a vivir en viviendas multifamiliares. En el año 2012 se reportó que el 65% de los predios urbanos de destinación residencial están bajo el régimen de propiedad horizontal en Bogotá, mientras en 2014 correspondían al 54%. Bogotá hoy tiene cerca del 75% de los hogares vivimos en propiedad horizontal y aquellos que no viven en edificios viven en copropiedades. Los predios residenciales de propiedad horizontal de la capital están avaluados en 89 billones de pesos y los estratos 3 y 4 concentran más del 60% de los predios residenciales urbanos sometidos a régimen de propiedad horizontal. En Bogotá podríamos tener más de 1.600.000 hogares viviendo en copropiedades básicamente verticales. La ley 675 de 2001 definió las normas para el manejo de la propiedad horizontal en Colombia, pero falta aplicarla más porque adolece de reglamentos específicos.